Hablábamos hace algunos minutos de un ataque armado a un bus extraurbano esta mañana en la zona 10 capitalina. Ya llegan las primeras imágenes a la sala de redacción de TN Todo Noticias y por supuesto nosotros se las compartimos inmediatamente. Este es el panorama, estas son las imágenes. Amilcar Montejo nos da a conocer que este ataque armado contra un bus de transporte extraurbano es en Boulevard Los Próceres y 20 Avenida Zona 10. Esta es precisamente la imagen del punto donde fue los conductor baleado ya fue auxiliado por los cuerpos de socorro. Repetimos la ubicación, Boulevard Los Próceres y 20 Avenida Zona 10. El conductor baleado ya fue auxiliado. Este es el panorama, estas son las imágenes de lo que sucedió precisamente esta mañana. Ya está precisamente la Fuerza de Seguridad, la Policía Nacional Civil en el punto, en el lugar como podemos observar. Ahí se encuentra el bus que fue baleado, este bus que fue atacado esta mañana contra ataque armado directamente contra este bus de transporte extraurbano en Boulevard Los Próceres. Está dándonos a conocer a Amilcar Montejo que no está representando por ahora mayor complicación en el tránsito cuando son las 6 de la mañana con 32 minutos, debo decir. Este ataque armado contra el piloto de bus, el piloto herido en la 20 calle y 20 Avenida de la Zona 10 Capital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!